La Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC, fue el centro de reunión para premiar a los mejores jugadores del fútbol nacional. A la ceremonia asistieron figuras reconocidas como Oscar Ibáñez, Freddy Ternero, entre otros. Bien, creo que es importante y motiva a toda la gente del fútbol y a los mejores sobre todo. Usted como leyenda, ¿cuál es el mensaje que le da a todos los jóvenes para seguir con el deporte? No, que lo practiquen, que lo mejor que nos puede pasar es crecer practicando un deporte tan lindo como el fútbol y generando buenos hábitos de vida. Los ganadores recibieron de manos de los auspiciadores el Balón de Oro, según su categoría, y un obsequio de parte de la empresa Puma. Primero agradecer a todas las personas que han organizado este evento de tal magnitud y a todos los hinchas que confiaron en mi persona. Primero agradecer a Dios, dedicárselo a mi hija, a mi familia, a mi esposa, y simplemente esto sirve para seguir mejorando desde el día a día. Primero agradecer a Dios, a mi familia y a todos los jugadores como tú, por este ejercicio. Gracias, bueno, agradezco a ti por la presentación. Esto va dedicado a mi familia, a mi señora que siempre me apoya. Y a todos los hechos que me dan un pollo por mi no. No, nada, definitivamente agradecer a los dos de oro por los programas del trofeo. Gracias a todos los amigos del fútbol. Agradecer a los amigos de la atención, el Balón de Oro, por esta extensión que sorprende un poco, estando alejado unos años del fútbol profesional, que Dios mediante, ojalá por un equipo peruano nos dé nuevas alegrías en ese sentido, y no recibir un premio que yo creo que es un premio a la nostalgia. Gracias a los organizadores del evento, gracias a mis futbolistas, gracias a mis compañeros del trabajo, gracias a Lalo Refi que vino a acompañarme, hermano mexicano. Mucha suerte a la selección en el fútbol. Contento, ¿no? Feliz por esta premiación, premiación al trabajo, al esfuerzo, así que muy feliz. Los mejores, ¿no? Uno con una ilusión grande, tratar de hacer un buen torneo, una buena copa, así que ojalá se pueda dar. La noche estuvo llena de talento y alegría. Después de la ceremonia, los invitados pasaron a degustar algunos bocaditos y bebidas. Un abrazo para toda la gente de Villa El Salvador. Sí, claro, un abrazo grande a todos los amigos de Villa El Salvador y nada, espero verlos pronto.